Música Amigos queridos, bienvenidos a Un Café con Meche. Todos los domingos tenemos esta cita especial con todos ustedes. Y el día de hoy, un invitado espectacular. Muy querido por todos ustedes y por mí también con una voz inconfundible, el señor Roberto Rodríguez. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Amigo querido. ¡Qué presentación! Amigo querido, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Cómo andas? ¡Qué maravilla tenerte ahora yo del otro lado! ¿Del otro lado del micrófono? Del micrófono, como entrevistado. Ya no como entrevistador. Es raro estar de este lado del mostrador, es bastante raro, se siente diferente. Amigo, 24 años en televisión y 25 en radio. ¿Cómo llega este guayaquileño? Porque tú estudiaste, naciste en Guayaquil, estudiaste en el Colegio Javier. ¿Cómo llega ese radio a Quito? Por cosas de la vida. O sea, yo llego a estudiar en la universidad porque yo me iba a Anápolis para estudiar ingeniería nuclear, yo me iba a trabajar en la NASA. Y en mitad de eso yo necesitaba trabajar. Y en la búsqueda del trabajo me encuentro con una vacante en una radio, donde lo único que yo sabía era de las radios prender y apagarlas. Pero en el colegio nunca hiciste nada, porque tú tienes una voz muy particular. Jamás, jamás me he hecho. Yo era una persona, y todavía me considero una persona introvertida. Una cosa es que me exprese o pueda hablar en público, pero soy una persona introvertida en general. Y no, no era una persona de esas que yo vamos y yo doy el discurso y yo hablo, vamos al libro leído y vamos al concurso nacional de oratoria. Lo totalmente opuesto. Yo era el último en hablar, el último en decir cosas, yo más bien siempre fui muy reservado en ese estilo de cosas. Y de pronto en la vida, el trabajo, dicen que la necesidad genera el músculo. Por supuesto. Entonces mi músculo fue generado a producto de esa necesidad de trabajar en ese momento y ahí entré a la radio. Hiciste algún casting y te dijeron, bueno, la verdad es que tú tienes voz, tienes pasta de locutores. No, me dieron la oportunidad de ser operador de la radio. Ah, ni siquiera entraste de locutores, ¿no? Luego, casi un año después, me dieron la oportunidad de hablar al aire. Me dijeron, no, tú con esa voz no vas a poder hacer absolutamente nada. No te puedo creer, ¿quién fue el sordo que te dijo eso? No, déjalo ahí, déjalo ahí. Y me dijeron que no, que yo con esa voz no podía hacer absolutamente nada, que yo necesitaba entrenarme. Y de verdad, sí, yo creo que todo lo bueno o malo que te pasa en la vida aporta a lo bueno o malo que puedes hacer hoy por hoy. Y tuve grandes profesores. Trabajaba mucho en ese entonces con Gabriel Espinoza de los Monteros, a quien quiero muchísimo. Tremendo maestro. El Lobito Bando, Jorge Bando, que en paz descanse, ya no está con nosotros hace muchos años. Este Fabricio Cifuentes. Había una escuela muy linda, el Negro Vicente. Había una escuela muy bonita de grandes voces, de grandes locutores. Viví yo esa época dorada de la locución, donde había la radio musical, pasó a ser teleonda musical. Entonces, había esa gran escuela de locutores que me enseñaron mucho a cómo trabajar la voz. Es increíble que alguien te haya podido decir a ti que tu voz no te iba a llevar a ninguna parte. Porque tú, no solamente que has hecho radio, sino que tú has hecho doblajes. Tú has sido la voz en off de muchísimos comerciales, de incluso institucional del canal, de un canal donde has trabajado. Entonces, tu voz ha sido tu herramienta. Mi voz ha sido mi herramienta de trabajo, sí. Pero es lo que te digo, no la había visto nunca desde ese punto hasta hoy. Pero la necesidad genera el músculo. Y yo creo que fue producto de eso. Yo tuve la bendición de encontrarme con mi verdadera vocación de vida, producto de estas circunstancias. Yo lo digo cuando doy charlas en universidades, yo debo ser uno de los productos más claros de la desorientación vocacional que se vivía en ese entonces. Y yo me encuentro con el tema de la radio por una coincidencia de la vida, total coincidencia de la vida. Y descubro en esto mi verdadera vocación, mi verdadera afición. Yo soy una persona privilegiada que trabaja en lo que le gusta, me la gozo muchísimo, me entretiene mucho el hacer doblajes. El otro día hablaba con un compañero de aquí, tuyo, del canal, con Marco Espín, le decía, es el tema de la voz, de haber podido conocer a mucha gente, haber podido hacer muchas cosas y trabajar con la voz. Es una bendición, pero lo fui formando al paso del tiempo. Aparte que la voz no envejece y te mantiene siempre vigente. Y es una voz con la que mucha gente, sobre todo aquí en Quito, está tan familiarizada, Roberto, porque tienes 25 años haciendo radio. Ya cumpliste 25 haciendo radio. 22 de abril, fue un sábado 22 de abril de 1989. Conocí mi primer programa de radio que el otro día estaba en un viaje de trabajo y me encontré en Cartagena con una amiga, con Alejandra Rivas Mantilla. Y la nena Rivas fue con la que yo empecé a hacer radio en ese momento. Hacíamos un programa a dupla con la nena Rivas y nos acordábamos en este viaje de trabajo y nos reíamos muchísimo de esas anécdotas de aquel tiempo. Y yo me acordaba y decía, claro, ya son 25 años haciendo esto. ¿Era distinta la radio hace 25 años? Totalmente diferente. ¿Qué era diferente? Era mucho más orgánica, era mucho más de sensaciones, mucho más de piel. No era una persona y un computador con un micrófono. Era una gran montaña de discos, un librero. Era la sensación que debe sentir un fanático de la lectura, tal vez en una gran biblioteca o entrando a un gran museo, la que yo sentía cuando entraba a esas grandes discotecas, donde tenías todos los acetatos y este de aquí firmado por X o Y artista y donde agarrabas y ponías la canción y oías ese scratch que era tan orgánico de la canción. Y en su entonces, que en paz descanse nuestro sucre, lo poníamos sobre la aguja del disco para que no salte la aguja del disco, alcoholcito para limpiarlo. Era diferente. Yo creo que era mucho más orgánica la radio, era mucho más de sensación de piel, al punto que cuando empezabas te tocaba pasar estas grandes madrugadas y no había eso de que, oiga, me va a pagar el doble, me va a pagar el triple. No, no, uno trabajaba por amor al arte. Era ese amor al arte y de salir de la radio, de seguir hablando de radio. Tuve la suerte de rodearme, como te decía, de mucha gente muy talentosa. Un amigo de toda la vida con Manuel Jacinto Federico Velázquez Salmon. Yo era su operador de programa de la radio, es un programa de salsa. Con él aprendí la diferencia entre la salsa y el merengue, aunque suena muy tonto hoy, pero en ese entonces se hablaba del tema de la salsa y la salsa erótica y la salsa romántica y la salsa ácida. Y entonces aprendí todas esas diferencias. Me nutrí de muchísima gente que me enseñó mucho del arte de la radio. Y a diferencia de mucha gente, Roberto, que trabaja en televisión o se inicia en televisión y luego va a la radio, lo tuyo fue al revés. Tú comenzaste en la radio y eso fue tu trampolín en la televisión. ¿Cuándo entras en la televisión? Fue muy joven y haces programas musicales. Entro en la televisión con Laurita Suárez. Con Laurita, me contacté con Laurita, parece que estamos conversando contigo, somos amigos y parece que estuviera conversando en la sala de tu casa. Ese es el programa, estamos tomando un café. Me encontré por internet con Laurita, está en Argentina viviendo, está sobrellevando bastante bien, tiene esclerosis múltiple, está sobrellevando su tema de salud bastante bien. Con un positivismo maravilloso. Me alegro encontrarme con Laura, la quiero muchísimo. Una mujer que valora la vida increíblemente. Yo estaba grabando, yo me aficioné de las perillas, me aficioné del tema de la radio y estaba haciendo una campaña política. La política ha sido una de mis grandes pasiones, siempre desde el lado de atrás del mostrador. Termino de grabar estos comerciales y voy a un canal de televisión donde me encuentro con una personalidad de la televisión, no desde ese momento, sino de la televisión en general, que es Margarita Dávalos. Me cobrojo con Margarita y la persona con la que iba me dice, mira Roberto, tiene una gran voz, sería este bueno. Entonces me dice, ¿y tú qué quieres? Y mi hijo, ¿y usted qué quiere hacer? Y tú de seguida, bueno, yo... Entonces me dice, mi hijo, ¿y usted qué quiere hacer? Le digo, bueno, yo quiero ser presentador de noticias. Con eso. Yo tenía 19 años, el pelo hasta acá, el pelo hasta acá usaba arete, rebelde sin causa. Claro, y Margarita dijo, te sueña alto. Mi hijo, verá, ¿será que usted se puede afeitar? Cosa con la cual me elogio. ¿Será que usted se puede afeitar, bañar y peinar y venir mañana un casting? Entonces me dice, estamos buscando una persona de Guayaquil que viva en Quito. Para hacer un programa. Para hacer un programa musical. Y yo digo, bueno, programa musical, no, lo mío es las noticias. Y bueno, hice lo que me dijo. Te bañaste, te puse tu moño, te sacaste el arete. Yo llevaba dos días, claro, y voy a la presentación del programa. Y me hacen el casting para el programa y me eligen. Me eligen el programa. La primera persona con la que conduje ese programa, que se llamaba Telemúsica, fue con Marisa Sánchez. Claro, me acuerdo tanto. Marisa en ese momento empezaba también en la televisión. Luego Freddy, este, la... Se la robó para la televisión. La pone a elegir dos caminos. Freddy le dice, mira, este es el camino de la TV y este es el camino de Telemúsica. ¿A qué elige? Elige tú que y yo... Amigo, me tengo que ir a un corte. Yo creo que Marisa eligió correcto, hizo bien. Hizo lo correcto. Hizo bien. Pero tú te quedaste en el mundo de la música. Yo estaba enamorado. Enganchado con la televisión. Hacemos un corte comercial, pero no se vaya. Es cafetero como yo. Eso también lo vamos a saber más adelante. El café es considerado un alimento funcional por su efecto probiótico. Esto significa que alimenta la flora bacteriana que nos protege de la aparición de las enfermedades. Estamos de vuelta en Un Café con Meche con Roberto Rodríguez. Y yo les recuerdo que nos escriban a nuestra cuenta de Twitter, arroba Un Café con Meche. Roberto, contabas con tanta emoción, te tuve que cortar, porque obviamente la productora me dice, corte, corte. Yo tengo que ser muy audiente y respetuosa. Y me contabas de Marisa. Y así has tenido muchas compañeras. Incluso trabajaste conmigo. Fuimos compañeros. Hicimos un Meche Ecuador juntos. 15 años siendo el conductor de Meche Ecuador. Aparte de muchos realities, muchos programas, concursos. Y bueno, pues, has conocido realmente a mucha gente. ¿Quién ha sido tu compañera de fórmula con la que quizás extrañas trabajar? Híjole. ¿Hay alguien con quien uno tiene más química que con otras personas? No digo que los demás sean malos, pero como que tiene más química. Esa pregunta es complicada. Que tú sabes que te quedas callado y luego tienes la contestación, tienes un apoyo. Esa pregunta es complicada. Yo creo que con la mayoría de compañeras he logrado generar esa química. He trabajado contigo. Tú me conoces bastante bien cómo trabajo yo. Eres un compañero generoso. Muchas gracias. Yo siempre creo que lo que debe brillar es el espectáculo. Pero el conductor de un espacio es un facilitador entre lo que ocurre y la comunidad. Entonces, no es un tema de figuración. Yo debo confesar, cada vez que terminaba Meche Ecuador, al día siguiente, lo primero que hacía era leer la prensa a ver qué aparecía. Y lo que más me alegraba era cuando no aparecía absolutamente nada sobre mí. Porque daba a entender de que eso estaba bien. Porque normalmente lo que tendemos es a tacharlo o a poner en negro lo que no se hizo bien. Entonces, cuando yo no veía mi nombre, le dije, transmisión cumplida, trabajo hecho de forma adecuada y salía la ganadora. Eso es. Y era una marca también. O sea, Roberto Rodríguez hacía el Meche Ecuador. Lo hice 15 años. ¿Lo extrañas? Sí. No soy de guardarme mucho las cosas. Sí lo extraño. Me parece que fue una bonita experiencia. Yo aprendí a querer y a respetar mucho a todas las chicas que suben en una tarima. Por eso siempre defiendo los certámenes de belleza. Porque hay que tener un corazón muy grande, hay que tener unas ideas muy claras para pararse en una tarima y someterse al escrutinio de tanta gente que sin ningún conocimiento de causa te escanean de cabeza a piso. Ni el escáner del aeropuerto te revisa tanto como la gente. Y te evalúan como que fueras a hacer una defensa de tesis el rato que te hacen la pregunta. Entonces, tuve la suerte de conducir muchos eventos de belleza, de recorrer el país con los eventos de belleza. Lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Sigo conduciendo eventos de belleza en el país, producto de que salí del canal en el que estaba, que es el que tiene los derechos de Meche Ecuador. Ya no hago el Meche Ecuador, pero me gustan mucho los certámenes de belleza. La verdad, me la gozo mucho. Roberto, de todos los programas que has hecho, porque has hecho muchísimos de entrevistas, concursos, cuál es el que incluso has conducido noticieros, sido conductor de noticias. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál me quedo? Es una muy buena pregunta. Yo me... es complicado, porque todos los que he hecho, los he hecho, de verdad me han gustado. He tenido la suerte de poder estar en todos los espacios, creo yo. Pero unos te dan más satisfacciones que otros. No sé, tal vez el especial. El especial es uno de los programas con los que me quedo, porque era un programa como esto, que es lo que a mí me gusta hacer, me gusta conversar. Y tuve la oportunidad de hablar con muchas personalidades, conocer muchas figuras. El haber podido tener momentos de mucha cercanía, por ejemplo, con Miguel Bosé, donde logramos hablar de temas muy profundos con esta soltura, con este ritmo de conversación. Haber conocido la... haberme... haber estado en esos momentos con Alejandro Sanz, o haber hablado con un Luis Miguel, o haber hablado con... una gran cantidad de artistas. Es increíble. El rato que me pongo a enumerar, la lista sigue creciendo y me empiezo a acordar en esos momentos de esas entrevistas. Habrá hablado con Juan Luis Guerra varias veces. Este... me ha ido aportando también el sabor de poder estar en ese tú a tú y de conocer más sobre la persona, de saber más sobre el artista. Hoy por hoy la radio me da esa ventaja, me da esa oportunidad. Lo pude entrevistar a Paul McCartney ahora que estuvo acá en el Ecuador. ¡Qué maravilla! Eso sí es un lujo de entrevista. Lo pude entrevistar ahora que estaba aquí en el Ecuador. A mí me hubiera temblado la mandíbula, no lo hubiera podido entrevistar. Este... se va... o sea, es increíble. ¿Te pasó? ¿Te temblaban las piernas? Sí, estaba muy nervioso, estaba muy nervioso, pero... pero... más que nada, el tema era la hilación de ideas inglés-español, más que otra cosa lo que me tenía en el estrés. Pero... pero sí, te da la oportunidad de eso. Yo creo que el especial era el programa que conjugaba eso. Tenía el gran show, tenía el artista, podías hablar de temas muy humanos. También de temas muy banales, porque así son los artistas, tienen su momento de banalidad. Y aparte que una entrevista es eso, ¿no? Hay temas densos, hay temas un poco más light. El público quiere saber de todo. Y como quieren saber de todo, yo les voy a presentar una semblanza que hemos hecho justamente de tu trayectoria. Y la vamos a ver a continuación. Algo importante es educar con el ejemplo. Roberto Rodríguez, nacido en Guayaquil y radicado en Quito, es un comunicador que lleva 25 años en radio y televisión. Vamos a proceder ahora sí a la ronda de preguntas. Ha trabajado en doblajes de películas para cadenas de diversos países. Roberto inició su carrera trabajando tras controles, con un sistema radial no tan moderno y un horario poco común. Un año después tuvo la oportunidad de locutar por primera vez en FM 88 y dejar de lado el trabajo sistemático que implican los controles. Radios como Hot 106 y La Bruja fueron sus próximas paradas. En 1999 aterrizó en Centro 97.7 y desde el año 2006 se vinculó a Gama TV. Fue director de TV, televisión para niños, un programa de su autoría. Es propietario de dos compañías, La Tienda, que produce eventos para empresas, y de Manhattan, donde enseñan el manejo adecuado de herramientas de comunicación. Actualmente está en Radio FM Mundo en Quito, con Duce Hola Mundo, y lo veremos como actor en simultáneos capítulos de la serie cómica Tres Familias de Ecoavisa. No voy a permitir que te lleves a mi esposa. Yo, a ella, otra vez, ni loco. Carismático y versátil, le apasionan los doblajes, las tablas, la producción y la dirección. Lo hemos visto como maestro de ceremonia en múltiples eventos. ¡La señorita Silvana Ibera! Una voz inconfundible. ¡Tres, dos, uno, arranca! Que con el pasar del tiempo se ha posesionado en el oído de los televidentes. ¡52%! ¡Ecuador decidió que pasa! Una carrera impecable, una cartera larga, de muchas cosas. Y la sigas haciendo, porque por ahí me contó un panarito que has estado incursionando en la actuación también, junto con Tres Familias. ¿Cómo te fue? Cuéntame. Oye, maravilloso. Yo no sé si a este momento ha salido o no el capítulo, pero maravilloso. Yo te decía hace un momento, yo creo haber hecho, creía haber hecho en la televisión todo. Todo. He hecho programas matinales, he hecho programas de música, entrevistas, noticias, mañana, tarde, noche, etc. Pero la actuación nunca la había hecho. Para mí eso era un tema de que yo no soy actor, y siempre lo he dicho. Yo no soy actor, yo soy presentador de televisión, yo hago otras cosas. Pero sin embargo, frente a la insistencia de un par de personas... De Marcos Espín. De un par de personas que quiero mucho de este canal, Marcos y Andrea, me llaman y me dicen... Justo coincide que era un fin de semana. Me dicen, ¿qué vas a hacer mañana? Ven, y si no te gusta, te embarcas en el avión y te vas. Ah, ya, perfecto. Y encima te comas un ceviche en Guayaquil. Era fin de semana, bolón de verde. Me iban a comer un bolón de verde. Importante. Sí, importantísimo. Entonces, llego y me encuentro con eso, y debo confesar, porque se lo dije a Marcos la semana pasada, que me llamaron para hacer otro capítulo, debo confesar que me encantó. Y digo, amigo, ¿cuándo te vuelves ganar en telenovelas? Me encantó. Mira tú. Pero, te digo, yo le dije a Marcos, y me estaba empezando a dar miedo esto, porque yo... Eres el ex de Marcela Ruete, el personaje de Marcela. Sí, yo soy, o sea, yo estudié actuación vocal, yo soy actor vocal, no soy actor on, ¿no? O sea, de adelante de la cámara. No soy actor vocal, sino que lo hago en micrófono atrás, y he tenido la suerte de participar en muchas producciones. Pero me encantó, oye, qué cosa tan linda. Y el ambiente lindísimo. El ambiente fantástico, un equipo de trabajo muy lindo. Me divertí un montón, de verdad que me divertí un montón y me preocupa. Ah, te preocupa que te pique el bichito. Tengo que irme a un corte comercial, pero ya regreso con más de Roberto Rodríguez. No se vaya usted. La cafeína reactiva la circulación. Ayuda a erradicar el líquido ceroso que se instala en las cavidades y tejidos musculares, además de incrementar los niveles de moléculas que queman las grasas. Estamos de vuelta en un café con meche, con un cafetero. Un gran cafetero. ¿Cuántas tazas de café te tomas al día, Roberto? Unas 10, 12, tal vez. ¿Y duermes? Sí. ¿O eres noctámbulo? No, duermo. Soy poco noctámbulo, la verdad. Prefiero trabajar en la mañana. Yo creo que mis mejores horas de trabajo son temprano en la mañana o empezada la noche. Ya muy de noche, pasadas las 12, ya no funcionó bien. Robert, ¿cómo has podido conjugar tanto trabajo con la familia? Tienes cuatro hijos, tienes 18 años, tengo un feliz matrimonio. ¿Cómo has podido hacer ese balance? Yo creo que, primero, nunca he expuesto mi vida en los medios de comunicación. He mantenido muy separado lo uno de lo otro. Yo en algún momento, haciendo una broma, le digo, yo creo que ni mis hijos tienen muy claro en qué trabajo yo, ni a dónde voy, porque siempre he mantenido, tal vez demasiado, pero siempre he marcado una línea, yo creo que de línea se convirtió en el gran cañón, entre mi trabajo y mi vida personal. Bueno, pero es que en la época que tú y yo nos iniciamos en televisión, ya hace algunos años, tampoco había mucha prensa de farándula o prensa rosa. Claro. No había tanto eso, más bien las entrevistas eran un poco más formales. Sí, pero siempre, los medios de comunicación siempre han tenido este aire farandulero, de mucha invitación, de muchas noches largas y demás, y yo he procurado siempre mantener separado y alejado lo uno de lo otro. Entonces, yo creo que esa ha sido la clave del éxito, el tener lo uno del lado del otro. No tengo un matrimonio perfecto, tengo un matrimonio feliz. Y yo creo que la clave ha sido esa, mantener las cosas separadas, cada cosa en su lugar y respetar mi trabajo, lo que le he dicho muchas veces, yo no soy de profesión famosa. Pero la televisión es un medio tremendamente absorbente, aquí no hay fines de semana. Pero, Meche, yo no me considero una persona famosa, yo trabajo aquí, entonces respeto mi trabajo como un contador, respeta el que tiene que en un momento del año hacer su balance y presentar sus cuentas y hacer el tema. Lo mismo hago yo, yo vengo y cumplo con mis horarios, hago mi trabajo, cumplo con lo que tengo establecido y de ahí queda, el señor de la televisión, queda en la televisión, el señor de la radio, queda en la radio y en mi casa, yo no entro, hola mis hijos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado mis hijos esta tarde? Que levante la mano el más feliz. No, o sea, imagínate, me volvería loco y me volvería loco a ellos. Entonces yo, ese señor lo dejo allá y yo salgo y vivo mi vida tranquilo y soy un papá normal y feliz. Y haces deporte y juegas con tus avioncitos como un niño chiquito. Me levanto a las 6 de la mañana, voy, juego tenis, voy al gimnasio, hago deporte, voy al trabajo, voy a mi oficina, voy a la radio, al canal, dependiendo de las actividades que tenga que hacer. Y el fin de semana cojo mis avioncitos y desaparejo. Una de las cosas que tú me dijiste a mí que me quedó súper grabado en algún momento de mi vida, en la que tú y yo fuimos compañeros de trabajo y que a veces la gente cree que en la televisión pues se ganan fortunas o que la gente se hace rica en la televisión. Y más bien, esto es un trabajo de vocación, en donde hay otras cosas quizás que nos sostienen. Y tú me decías, yo nunca he puesto los huevos en una sola canasta, sino más bien me he diversificado. Haces radio, tienes tu empresa, incluso en una época tuviste un restaurante. ¿Siempre has sabido cómo complementar tu trabajo? Siempre he sido polifuncional. No sé, es un tema de forma de vivir la vida mío. Siempre he sido polifuncional, siempre he hecho varias cosas a la vez. Aparte que te mantienes firme con los pies en la tierra sabiendo que esto en algún momento se puede acabar. Sí, totalmente, claro. No, 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 yo la tengo clarísima. Yo sé que los medios de comunicación, la televisión más que la radio es muy cruel en el momento de agarrar y poner un punto y aparte. Más con una mujer que con un hombre. No te creas, no te creas. Yo creo que es cuestión de momentos. Y yo siempre la he tenido muy clara. Entonces, no he querido trabajar solo en una cosa, sino siempre he querido tener varias actividades. Además que soy un poco hiperactivo e inquieto en ese sentido. Entonces, siempre he tenido varias actividades a las que hago. Me encanta la producción de eventos. Este, produzco eventos para empresas. Tengo una compañía de comunicación. Me encargo el desarrollo de campañas. Este, hago asesoría política. Este, hago... Haces de todo, amigo. Yo te admiro muchísimo. Hago un montón de cosas. Aparte que nunca estás estresado. Eso es lo que más me agrada de trabajar contigo cuando hemos trabajado. Que nunca estás estresado. Haces tantas cosas, pero nunca se te ve estresado. Cuando tú entras a tu trabajo, estás completamente enfocado en lo que vas a hacer. Me divierto, es que, es lo que te decía al iniciar la conversación, me divierto mucho con lo que hago. Me entretiene mucho lo que hago. La paso muy bien con lo que hago. Entonces, yo no creo en que el que más grita es el que más manda. O el que entra gritando al estudio, ah, ese debe ser el productor, ese es el jefe. O el que hay que respetar. No. Roberto. Yo mientras más bajito hablo, que les digo a mi oficina que me conocen. Mientras más bajito hablo, preocúpense más. Porque eso quiere decir que... Y cuando no haga bromas es que estoy realmente degustado. Claro, porque yo paso haciendo bromas. Yo paso bromeando. Roberto, tú me contabas que te habías jubilado, según tú. Bueno, me he jubilado en la televisión, sigues haciendo radio porque esa es tu pasión. Y ahí, pues, digo yo, vas a terminar en la radio siempre. Pero, si es que te proponen otro proyecto interesante, como tú dices, te divierte. ¿Volverías a trabajar en televisión? Voy a responder con total franqueza, como respondo siempre. Hace un mes atrás la respuesta era no. Hoy la respuesta es sí. ¿Por qué cambió en un mes? No sé, el tema de la actuación me... No te digo que quiero ser actor de telenovelas. No, 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 no. No me voy a ir a Benevisión. Yo soy actor. Actué con Marcos Espina en Coaviza. No, no, no. Este, pero sí, sí me volvió a tocar la puerta del corazón a decirme, yo creo que se pueden hacer más cosas. Yo siempre he creído que si no tiene nada que hacer, no lo haga aquí. He sido muy respetuoso con la televisión en el sentido de que tengo 24 años trabajando en ella, pero no de manera continua como sí ha sido con la radio. Cuando yo he encontrado que no tengo nada que hacer en la televisión, como me ocurrió, por ejemplo, en el año 96, cuando salí de TC y terminé con Sintonizando, una época lindísima de mi vida, conociendo gente maravillosa y trabajé con Gigi Bayona, con Fabricio Ferretti, con un montón de grandes amigos. Entonces, terminé ese capítulo de mi vida y dije, no, no quiero más. Y un día me agarra, se están muriendo los amigos mucho, me agarra Christian Riccorte en ese momento y me dice, quiero que vengas acá y que hagas mi Ecuador. Y dije, estás loco. Entonces, luego en ese momento hablé con Marcelo y me dice, no, quiero que vengas. No, yo no quiero volver a televisión. Oye, voy y pack. Y regresaste. Y volví. Pero del 96 al 98 no lo hice. Y pasa algo y es mucho más allá que simplemente fama, que la fama es efímera. El romance nunca termina, sobre todo cuando hacemos lo que amamos. Amigo querido, me tengo que ir. Qué pena no tener más tiempo para seguir conversando. Tú también eres chévere, me gusta conversar contigo. Pero bueno, podemos seguir cafeteando y yo te voy a regalar justamente para que te acuerdes de mí, cuando tomes cafecito, pues te doy un regalito, un obsequio de un café conmigo. Muchísimas gracias. Así que se va con premio, amigo. Lo voy a, sea que lo voy a disfrutar. Yo lo sé. Y ustedes, amigos queridos, gracias por acompañarnos toda la semana. Nos vemos la próxima.